Con la ley federal de educación se trabajó con dos modalidades informática profesional y personal y la de economía y gestión de las organizaciones a la vez se implementó la tecnicatura en informática para adultos a través de proyectos de gran envergadura se ha logrado incorporar herramientas didácticas modernas tecnología de la información y la comunicación y una amplia biblioteca a partir del año 2012 comenzó la transición para convertirse en escuela técnica sosteniendo la modalidad en informática y la de técnico en administración y gestión Quiero felicitar a las dos comunidades educativas que a partir de ahora van a convivir en este complejo complejo educativo que además me llena de satisfacción y agradezco fundamentalmente al centro vecinal del barrio Virgen de Guadalupe a la parroquia del lugar y a la comunidad educativa que eligieron que propusieron el nombre del doctor Humberto Lugones para este complejo lo decía recién el padre el doctor Lugones además de una excelente persona un gran profesional un científico un hombre dedicado a la salud durante toda su vida y por supuesto al trabajo de investigación en el tema del Chagas pero por sobre todas las cosas a una vocación inquebrantable hasta los últimos días de su vida para mí fue un honor haberlo tenido como asesor totalmente ad honores y desinteresado al momento quizás del inicio de la gestión pero mucho antes todavía cuando establecíamos bases programáticas para definir qué es lo que pensábamos lo que queríamos llegar en aquel momento a gobernar la provincia de Santiago del Estero hemos estado en contacto durante todos estos días expresándonos precisamente la alegría de 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 haber sabido de la puesta del nombre de nuestro padre de nuestro esposo de nuestro abuelo al establecimiento fue una fue una sorpresa una grata sorpresa y una gran alegría realmente nos nos conmovió y este acto particularmente este acto nos conmueve nos ha conmovido mucho estoy seguro gracias a Dios he podido contestar este edificio nuevo que se venía trabajando junto a los docentes a la cooperadora y bueno al mismo vecinal también que ha sido partícipe de este logro agradecida una vez más por nuestro gobernante y nuestra ministra que ha sido hincapié a esto y bueno agradecida muy agradecida como vecina madre y miembro de la cooperadora